Oye mi gente, esto es para la familia Zumbera La Zumba Buena Aquí estemos de nuevo Síguelo La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena te gusta, esa es la que te toca Esa es la que te coge La Zumba Buena se baila Ya sé que tu camela Guisa o pa' tí tu quieres Siempre hay tu saucisa Cuusi, cuusa Guisa o les soldar Lung time que no la cafessa Délidio cailla Nula, La Zumba Buena Chanté La Zumba Buena La Zumba Buena te lleva Y por donde tú quieras Yo quiero que cante Vengo de nuevo, nena, síguelo No te olvides, lo que encimelo Niña, muévelo, pa' que me quede tranquilo Vinny Huesa, martinina Café, mucho, po, po, caira Parita, apenas una pupila y caguéra Temus, Vinny Huesa Mi café, yo guay Todo lo que guay Mi oso, pu, guay, 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 guay La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena Eh, eh, guisao On va leur montrer comment on les fait boucher On y va Dale Sexy Zumba ya, dale Sexy Zumba ya, dale, 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 dale La Zumba Buena La 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 ¡Suscríbete al canal!